Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En esta ocasión os traigo ya la guía completa de como completar todos los desafíos de Aquaman De esta temporada 3 del capítulo 2 del Fortnite Ya sabéis que de momento hemos completado dos desafíos, dos semanas Pero ya tengo todos los desafíos filtrados que van a llegar en estas próximas 3 semanas Todas las recompensas que vamos a tener, atención porque han habido algunos cambios Respecto a las recompensas ya que teóricamente en la semana 3 teníamos que recibir el pico Pero el pico se ha desplazado a la última semana y bueno el caso es que tenemos unos cuantos cambios Os voy a mostrar todos los desafíos que vamos a tener que completar Son un total de 5 desafíos más el desafío adicional para desbloquear el estilo de Aquaman Todas estas son las recompensas que vamos a poder conseguir con estos desafíos de Aquaman de esta temporada Tenemos unas recompensas bastante buenas ya que tenemos entre ellas un pico, una mochila Y aparte de que vais a poder desbloquear la skin de Aquaman juntamente con el estilo de Arthur Curry Que sería el estilo adicional para la skin oculta de Aquaman Como siempre gente muy rápidamente os dejo el código de creador del canal Por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda y de esta manera puedes ayudar muchísimo al canal Y si os ha gustado este vídeo con todos los desafíos filtrados, todas las recompensas y como completarlos Pues dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y compartir el vídeo para que más gente pueda completarlos todos Así que bueno gente, obviamente os voy a mostrar todos los desafíos Así que tenemos que empezar por el primero que es el de usa un remolino en la fortilla Es un desafío muy fácil que simplemente nos pide utilizar un remolino Pero eso sí tiene que ser el remolino de la nueva ubicación, la fortilla Que de hecho se encuentra justamente al lado Podéis hacerlo en cualquier modo de juego, ya sea escuadrón, dúo, solitario o incluso en refriado de equipos Pero únicamente tenéis que utilizar este remolino que se encuentra justamente aquí Una vez lo uséis pues ya tendréis el primer desafío de Aquaman completado Y ya os van a dar la primera recompensa Que bueno, al ser la primera pues no es muy buena ya que es una pantalla de carga de Aquaman Pero ya tendríamos el primer desafío completado Es necesario tener todos los desafíos gente para poder desbloquear, conseguir la skin de Aquaman Vale, nos pide completar un total de 5 desafíos Pues bueno, esta sería la pantalla de carga La recompensa del primer desafío de Aquaman Así que ya pasaríamos al segundo desafío que nos salió la semana pasada Que es el desafío de usa una caña de pescar para deslizarte detrás de un tiburón de botín en arenas ardientes Y este desafío gente es un poco problemático Ya que muchas veces en la ubicación de arenas ardientes Que es justamente aquí, no aparecen tiburones de botín Y si queréis encontrar obviamente un tiburón de botín Tenéis que estar en modos de juego solitario, dúo, escuadrón Ya que en refera de equipos pues no se encuentran estos tiburones Vale, obviamente lo primero que tenemos que hacer es encontrar una caña de pescar En cualquier ubicación nos sirve Y gente, si no encontráis el tiburón de arenas ardientes Que muchas veces suele pasar Pues os recomiendo que os vayáis a otra parte del mapa Vale, que haya agua Que encontréis otro tiburón Lo llevéis hasta arenas ardientes Y aquí lo dejéis suelto Y lo volváis a pescar y a dominar Vale, de esta manera os va a contar el desafío Y lo vais a poder completar bastante más fácilmente Que no esperar a este tiburón Que muchas veces no aparece Vale, la recompensa sería este graffiti Que nos dieron la semana pasada Así que tendríamos el segundo desafío completado Atención gente porque ya pasaríamos al tercer desafío Que sería la tercera semana Que de hecho pues va a aparecer en el día de mañana Atención porque el desafío es de pesca distintos tipos de peces En una misma partida Este sería el siguiente desafío Que tendremos que completar En esta misma semana La recompensa no es muy buena Sería un nuevo emótico Pero bueno, el desafío es muy fácil Y ya tendríamos pues Tres desafíos completados de los cinco Obviamente tendremos que estar En cualquier modo de juego Eso no importa En dúo, escuadrón, solitario O incluso en refera de equipos Pero lo primero que tenéis que hacer Es encontrar una caña de pescar Y en una misma partida Pues tenéis que conseguir pescar Dos tipos distintos de peces Puede ser perfectamente Creo que las sardinillas Los peces Los pezqueñines Los peces grises Y también pues podéis pescar Los pescados verdes Y los pescados morados ¿Vale? Cualquier de estos creo que funcionaría Para este desafío Pero eso sí Recordad Tiene que ser en una misma partida La verdad es que el desafío Es muy pero que muy fácil Y la cuestión es que Se esperaba otro desafío Para esta semana Que nos iban a dar el pico Del tridente De Aquaman Pero al parecer Pues han habido algunos cambios Y este sería pues El tercer desafío Que tendremos que completar De la tercera semana Y como os he comentado Anteriormente Pues la recompensa Va a ser un nuevo Emótico ¿No? Que se llama Shaka Marino ¿Vale? O algo así Shaka Marina El caso es que Bueno Este sería el tercer desafío De la tercera semana De Aquaman Es un poco flojo Y tendremos que esperar Una semanita más Para poder conseguir Ya las recompensas Buenas ¿Vale? Y atención Porque aquí también Hemos tenido cambios Y es que En la cuarta semana El desafío Es el de Completa las pruebas Contra reloj de natación En muelles mugrientos Solamente Nos pide completar Una de estas pruebas Y la recompensa De esta semana Sería la mochila De Aquaman ¿Vale? Una recompensa Bastante Bastante guapa Con el que Pues bueno Para completar el desafío Tendremos que irnos A la ubicación De muelles mugrientos Ya sabéis que De momento Pues está completamente Inundada Y bueno Para este desafío Podéis estar En cualquier modo De juego En solitario Duo Escuadrón O incluso Reflea de equipos Y tendréis que Encontrar ¿Vale? De momento No se puede ver La prueba contra reloj Porque se activará La semana que viene ¿Vale? Es un desafío Que es muy fácil No os preocupéis Porque simplemente Tendréis que encontrar Esta especie de reloj Una marca de reloj Y empezar a hacer Una carrera nadando Y si conseguís Terminarla Dentro del tiempo Pues vais a tener Este desafío Completado ¿Vale? Y os van a dar Ahora si La recompensa De la nueva Mochila de Aquaman Que creo que se llama La Concha Suprema Obviamente Yo la semana que viene Cuando aparezca Este desafío Cuando esté activo Pues os lo voy a traer Para que lo podáis completar Con total facilidad Pero de momento Ya sabéis Que tendréis que hacer Y la recompensa Que vamos a tener Con la cuarta semana Y atención Porque pasaríamos A la última semana Que sería La semana número 5 Y para esta semana Nos pide Reclama tu tridente En Cala Coral Y atención Porque una vez Completéis este desafío Vais a poder Desbloquear Vais a poder conseguir El nuevo pico de Aquaman Que es el tridente ¿Vale? Así que para este desafío Nos tendremos que ir A la ubicación De Cala Coral Que es esta islita Que tenemos Al lado de El remolino ¿Vale? Con la llegada De la última actualización Ha bajado un poquitín El nivel del agua Y esta isla Pues ya podemos Estar en ella ¿Vale? Pues únicamente Tendremos que irnos Aquí en cualquier modo De juego Creo que funcionará En Solitario Duo Escuadrón O incluso En Refra de Equipos Y el caso es que Tendremos que encontrar El tridente de Aquaman ¿Vale? Lo más probable Es que esté Dispuesto aquí Que sería el centro De esta isla Pero atención Porque no sabemos Exactamente Donde se va a encontrar Y podría ser Que estuviera en cualquiera De estas piedras Colocado encima O incluso Un poquitín alrededor ¿Vale? Porque de aquí Dos semanas O tres El agua pues Va a bajar bastante más Y podría ser que estuviera Por cualquiera De esta zona Pero el caso es que La isla coral Es esta Simplemente tendremos Que encontrar El pico El tridente de Aquaman Y recogerlo Y de esta manera Ya tendremos Pues el desafío Completado Y nos van a dar El tridente de Aquaman ¿No? Que es una recompensa Bastante bastante Guay Y atención Porque completando Los cinco desafíos Que ya Tendríamos completados Ya vamos a poder Desbloquear La skin oculta De Aquaman Que recordar Que para desbloquear Esta skin Nos pide completar Cinco desafíos Que de momento Son todos los desafíos Que tenemos que hacer Posiblemente En un futuro Pues vayan A implementar Algunos desafíos más Desbloqueando Algunas otras recompensas Pero de momento Para la skin De Aquaman Pues tendremos Que completar Estos cinco desafíos Y atención Porque cuando Los tengáis Los cinco Completados Ya con la skin De Aquaman Desbloqueada Y todas las recompensas Del pico La mochila El graffiti Etcétera Vais a poder Hacer un desafío Adicional Para desbloquear El estilo De Arthur Carrey Es un desafío Muy fácil Que simplemente Nos pide Tirarnos De cabeza Desde Barranco Bello Desde la cascada De Barranco Bello Pero atención Tendremos que Estar utilizando La skin El traje De Aquaman Por lo tanto Este desafío No lo vais a poder Completar Hasta que no Haya desbloqueado La skin De Aquaman Así que este desafío Es muy fácil También podéis estar En cualquier modo de juego Y para completarlo Tenéis que saltar Desde esta cascada Pero caer De cabeza Muchas veces Os va a pasar Lo que me acaba De ocurrir a mi Que vais a aterrizar De pies Para poder Caer como un auténtico Delfín De cabeza Tenéis que empezar El salto Bastante antes De cuando hay Como una especie De corriente Es un poco travieso Pero lo vais a poder Completar Con bastante facilidad Quizás lo tenéis que repetir Unas cuantas veces Pero el caso Es que completando Ya este último desafío Ya vais a poder Desbloquear El estilo adicional Para la skin Oculta de Aquaman Que sería el estilo De Arthur Curry Que sería pues Aquaman Pero en la versión Humana Así que ya tendríamos Todos los desafíos Completados Gente Obviamente pues Hay algunos Que no los podemos ver Pero ya sabemos Lo que hay que hacer Cuando estén activos Voy a hacer Todos los vídeos Como siempre Para tenerlos Pues muy bien informados Y para que los podáis Completar Con más facilidad Pero gente Creo que Esto lo tenía Que compartir Porque Anteriormente Pues ya subí Una guía De cómo completar Los desafíos De Aquaman Cómo conseguir la skin Pero no se veían Ninguno de los desafíos Así que con esto Ya tenéis un poquito más claro Todo lo que tendremos que hacer Próximamente en esta temporada Así que estar muy atentos A activar la campanita Gente Si os ha gustado el vídeo Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente Un saludo Cuidaros mucho Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!